La palabra el diputado Daniel Arroyo. Gracias, señor Presidente. Hace unos días un periodista le preguntó al Presidente de la Nación si iba a cambiar el Ministro de Energía. Dijo que podía cambiar uno, dos, tres ministros, pero que en realidad los costos son los costos, dijo, refiriéndose a las empresas. Es algo lógico, es algo racional, si se aplica también a las familias. Los costos son los costos de las familias, y hoy las familias no les alcanza la plata porque los costos fijos son altos, porque ha aumentado mucho la luz, el gas, el agua, el transporte, los alimentos, el combustible, y entonces las familias se endeudan. Lo primero que quiero dejar claro es que es lógica y racional la postura del gobierno, si también la aplica a la vida cotidiana, si también la aplica a las familias, si además de entender las empresas, entiende a las familias. Lo segundo que me parece es que estamos ante un proyecto racional, ante un proyecto lógico, estamos pidiendo que las tarifas aumenten igual que los salarios, estamos buscando previsibilidad, que una familia sepa cuánto va a gastar de luz, cuánto va a gastar de agua, qué factura le va a venir en la próxima, y eso solo se puede lograr si las tarifas aumentan igual que los salarios. Es una propuesta racional la que estamos haciendo, es una propuesta lógica, tiene que ver con cuidar a las familias, tiene que ver con aplicar la misma lógica arriba y abajo. Alguien quiere seguridad jurídica, correcto, apliquémosela también a las familias. Alguien quiere entender los costos de las empresas, es lógico, también pensemos en los costos de las familias. Estamos ante una propuesta absolutamente racional. Hace mal el gobierno al creer que la racionalidad está de su lado y que el resto no entendemos nada. Si entendemos, si caminamos, si comprendemos a la cantidad de gente que no llega a fin de mes y entonces la tarea clara es esa misma lógica de decir que los costos son los costos, entenderlo para las familias. Me permito, humildemente, hacerle tres pedidos al gobierno. El primero es que no vete esta ley. Esta ley es razonable, es lógica, permite que las familias lleguen a fin de mes, que al revés, la entienda como un aporte a que se fomente la actividad económica. Esto es bastante simple. Si alguien tiene un mango en el bolsillo, va a ir a la panadería, va a ir a la verdulería, va a mover la economía local. Si agota los bolsillos de las familias, no va a vender ni el panadero, ni el verdulero, ni la pymes, ni la empresa familiar. De verdad el gobierno debería entender esto como un proyecto racional, como un esquema en donde les sirva para mover la economía familiar. Lo segundo que creo, y le pido con toda humildad al gobierno, es que convoque a un consejo económico social, convoque a las fuerzas de la producción, convoque a las fuerzas del trabajo, deje de dibujar números. Si alguien quiere saber en serio cuáles van a ser las metas de inflación en los próximos años, tiene que convocar y hacer un acuerdo de unidad nacional. Lo mismo con las economías regionales, lo mismo con las metas de crecimiento. No tiene sentido seguir dibujando. Hemos votado a fin de este año un presupuesto que decía 10% de inflación, dólar a 19 pesos. ¿Qué sentido tiene seguir dibujando en el aire? Hay que convocar en serio a las fuerzas de la producción, a las fuerzas del trabajo. Hay que articular un mecanismo en donde definamos para dónde vamos, un plan de desarrollo serio. Y finalmente y en último lugar, le pediría al gobierno que vuelva sobre sus pasos, que vuelva a la campaña del 2015. En la campaña del 2015 todo candidato nos decía, estuve con Juana que me contó esta situación y esta otra y cómo estoy sufriendo. Estuve con Pedro que es mecánico y la tiene complicada y tiene esta situación. Estuve en tal barrio y vi tal situación. Le pido al gobierno que vuelva a caminar, que sin timbreos, sin cámaras, se vuelva a juntar con las que lo están llevando mal. Hay mucha gente de verdad que la está pasando mal. Han aumentado brutalmente los costos fijos de las familias. Y la única manera de reconstruir esto es ir, conocer, abrir los ojos y caminar. De verdad creo que estos tadifazos han sido la gota que colmó el vaso. De verdad, familias que venían golpeadas y complicadas, se terminaron de desacomodar. Espero con todo respeto y humildad que no se tiente con vetar esta ley. Que la utilice como una herramienta para fomentar la economía y el desarrollo local. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.